Hola a todos, mi nombre es Benjamín, a Itewa vengo de la ciudad de Tuscaloosa y estamos invitando a todo mundo que nos ayuden a donar para esta campaña para ir a la conferencia de S.A.R.E.R.E.R.E.R.E. Es muy importante asistir, más bien en persona yo es muy importante asistir porque necesito aprender más y ayudar a nuestra comunidad, especialmente a nuestra familia y la lucha sigue y entonces necesitamos más fuerzas y por favor ayúdenos a donar y para llegar a nuestra meta. Muchas gracias.